¡Mmm! ¡Manjars! ¡Cáchate donde estoy metido en unas termas en el sur, tomándome un pisco sour! ¡Rodolfo y los Venus están ahí en el spa haciéndose masajes! ¡Oh! 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 ¡Este viaje fue un regalo de ellos! ¿Cierto, Rodolfo? ¡Oh! ¡Buen regalo, cabrón! ¡Inolvidable! ¡Mucho mejor que el Polar Rojo del año pasado! ¡Oh! 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 Escríbanme una carta a viajeropascuero.cl Y podrás ganar un viaje para ti y la persona que elija Regálale experiencia inolvidable de viajar por Chile Ven a tomarte algo, Reno Mira que está ridículo Te invito a Cernatur, Gobierno de Chile